Hola chiquilines, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente en casa. Bueno, estamos en uno de los lugares más lindos de la ciudad de Montevideo, más amados, que es nuestra Cinemateca, que además está divina. Es un placer venir acá, no sé, a tomarse un café, a ver una peli, aquí a la librería, a chusmear un poquito que hay. Pero en este caso estamos hoy aquí porque este fin de semana se va a estar realizando Rastro, que es Bazar del Autor Uruguayo. Es un mercado itinerante de industrias creativas nacionales en donde se puede dar visibilidad a artistas, bueno, ya sea de la literatura, de la música, del cine, que van a estar exhibiendo sus trabajos que quizás no son tan difundidos en otro tipo de ámbitos. Así que aquí en la esplanada de Cinemateca va a estar sucediendo esto y para hablar de ello estoy con Martín Fernández, que es el director editorial de HUM y tengo entendido que de otra editorial también allí trabajás, que nos va a estar contando un poco, él va a participar como expositor también y en la organización y nos va a contar de qué va este rastro. ¿Cómo andás Martín? Bienvenido a Miramontevideo. Gracias Lucila. ¿Todo bien? Bien, bueno, con una expectativa divina, no va a llevar, va a estar espectacular el fin de semana y el espacio ese, como dijiste, es hermoso, ¿no? Nosotros nos acoplamos a Drede en este 70 aniversario de la Cinemateca, que ellos incluso van a tener una pata importantísima porque van a estar con una memorabilia a nivel de butacas, de archivo, VHS, todo lo que está en Carnelli, Chucarro, lo van a traer para acá. Y a nivel editorial, discográfico y de ilustración, lo que vos decías recién, ¿no? Para nosotros es un lugar de encuentro, no solo para los que no están en el mainstream comercial, digamos, sino para los mismos colegas, ¿no? A mí en lo personal me sirve para ver en qué están los ilustradores, el grafistas, la gente de artes gráficas, que a lo largo del año por ahí está cada uno en su nicho perdido y esta es una oportunidad para vernos, a ver en qué andamos cada uno, ¿no? Ese nombre, Rastro, que obviamente tiene que ver un poco con la feria de Madrid, ¿pero por qué está puesto? Rastro fue pensado por el de dónde venimos, ¿no? En el 2020, cuando todos pensamos que se iba todo al demonio, nosotros hicimos tres ediciones de Rastro en el Museo de Artes Visuales, en octubre, noviembre y diciembre, en el Museo de Artes Visuales, y ese bazar del autor uruguayo es justamente el énfasis que le queremos dar, el eje está en el autor nacional, desde las bandas que van a participar, bueno, los libros que se muestran, las disquerías, en esta ocasión, por ejemplo, no va a estar Ayui, pero ha estado en otras ocasiones, Montevideo Music Group, la gente de Bizarro, de Little Butterfly Records, o sea que está bueno, digamos, como para ver el espectro, digamos, esa bibliografía que no vemos en un shopping, en una tienda, digamos, bueno, como te decía recién, en el mainstream comercial, digamos, donde todos vamos a coincidir, editoriales muy chicas, junto a Bando Oriental, que tiene 50 años. Contame un poco, ya que estás vos con nosotros en este caso, ¿cómo están trabajando ustedes? Sé que la editorial ha crecido mucho, que están con laburos y con proyectos súper interesantes. Hablanos un poco de hum o hum, ¿cómo se dice? Hum o hum, 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 como el río negro y el otro sello que decías es estuario. No, el panorama a nivel editorial está súper fuerte, somos unos cuantos colegas que, ya te digo, regularmente al año nos vemos unas cuatro o cinco veces y acá hay unas no menos de 15 editoriales pequeñas que publican cinco, seis, ocho títulos por año, pero que son muy fuertes, que tienen un catálogo divino y que es súper valioso. Entonces, estas oportunidades, digamos, son hermosas para ver y mostrar, digamos, lo que hacemos al público e, insisto, para nosotros mismos también, ¿no? ¿Quiénes los apoyan en la organización de Rastro? Esto, el apoyo es 100% del Departamento de Cultura, la Intendencia. Está bueno que lo preguntes porque, en verdad, el apoyo que ellos nos dan es para pagar las bandas, para pagar la logística. La idea de Rastro es que se colectivice, o sea, el grupo, digamos, que ya te digo, son unas 16 editoriales que participan, cuatro disqueras, cuatro o cinco grupos de ilustradores, mercadito de ilustración, y, bueno, el apoyo a la Intendencia 100% para solventar los gastos, infraestructura. ¿Cómo va a ser el horario? Es sábado y domingo, ¿cuál es la extensión horaria? Y también, si tenés idea de quiénes son las bandas que van a tocar, así le contamos a la gente. Sí, total, mirá, va de tres a nueve. Las bandas son Rodra el sábado y Mux el domingo. Tremenda las dos, bandas independientes. Espero que tienen una fuerza imponente. Te lo recontra, recomiendo. La Rodra la recontra conozco. Divina. Bueno, en la del mes pasado, también las pioneras, esto de bazar itinerante, digamos, es porque la idea es recorrer un poco Montevideo, distintas locaciones. Así que, bueno, los toques son el atardecer, sobre las siete, ocho de la noche. Y en el caso del sábado va a haber una proyección comentada por Leo Lagos y Nacho Alcuri. Bueno, es obvio, porque ya está girando en redes, así que te lo digo, Superman van a estar proyectando en Super 8 Superman y la van a comentar ellos dos. ¿Y la van a proyectar dentro de Cinemateca o ahí mismo en la esplanada? Es todo outdoor, así que va a ser todo ahí afuera. Sí, sí, va a estar muy bien. Divina experiencia. Entonces, este rastro, les vamos a recordar un poco los horarios que recién dijo Martín. Sábado 15, domingo 16 de octubre, de 15 a 21 horas. Y los espectáculos musicales, el sábado 15, va a estar Rodra, sobre la tardecita. No tenemos un horario exacto, pero 18, 19, 7 de la tarde. Y el domingo, Mux. Así que, bueno, esténse atentos, vénganse, ya sabemos por Martín que el tiempo va a estar divino. Me parece un planazo para conocer mucho más acerca del trabajo de nuestros artistas nacionales. Martín, muchísimas gracias por el móvil. Éxitos. Y, bueno, ahí estaremos recorriendo la feria junto con ustedes. Gracias, gracias. Y, bueno, para quienes quieran venir con los chicos, de tarde va a haber gente infantosa y gigantes de la diaria. Van a estar con unos talleres y trabajando con ellos, con los más pequeños. Así que, bueno, hay para todos los gustos el abanico. Dato no menor, es importante que los niños tengan espacio en los paseos familiares también. Muchas gracias. Gracias a vos. Chicos, nos despedimos. Nos vemos. Buen fin de semana para todos.